Va colocada entre la cavidad del magnetron de salida de las microondas y el espacio físico donde nosotros podemos poner la comida del Owen, ¿verdad? Eso que tenemos nosotros, esa lámina, lo que va a hacer es principalmente aislar todo lo que se caliente, ¿verdad? Ustedes saben que todo lo que se caliente de comida va a generar vapor, ¿verdad? O va a liberar grasa, por decirlo así. Entonces, el vapor corroe y recuerden que lo que es el magnetron, ¿verdad? Ustedes saben que no lo hemos estudiado con todavía, pero el magnetron tiene piezas de aluminio y esas piezas se pueden herrumbrar. Entonces, la principal función de la lámina de médica es evitar que la humedad se pase hacia donde está el magnetron y que se humedezca la punta de la antena, ¿verdad? Y la antena se herrumbre y que con el tiempo que se herrumbre se daña. Entonces, el magnetron tiene como una mallita, ¿esa también es el rumbo? Eso lo vamos a ver más adelante, porque esas son todas las partes del magnetron. Esa es una de las funciones. La otra función es que todo lo que son residuos de comida o grasa no se pasen hacia la cavidad para evitar contaminación, para evitar que lo que son animalitos como las lindas cucarachas, ¿verdad? Se metan en un magnetron o lo dañen y que la grasa también contamine o dañe todo lo que es el magnetron como pieza, ¿verdad? Supongamos que el magnetron trabaja con el movimiento de unos imanes, ¿está bien? Supongamos que ese movimiento se contamina con polvo y grasa, entonces el movimiento es erróneo y el magnetron empieza a calentar menos o el magnetron va a generar problemas de que, qué sé yo, que se daña del todo, ¿está bien? Entonces esa es la principal función de la lámina mica, sí es importante ponerla ahí, ¿está bien? Sí es importante, pero ustedes sabrán, ¿verdad? Si la van a conseguir, la van a poner, etc. Ustedes sabrán, ya queda criterio de ustedes. Puede sustituirse por plástico, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. La tercera tarea, ¿quién era? No se ha visto por plástico, plástico, ¿eh? No. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que se puede sustituir por qué? Por plástico. ¿Plástico? Sí. Hay microondas que traen los superplásticos. Sí. ¿Cómo oye? Pero ahí tiene que ser también especial, ¿no? No, 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 no es necesario verlo. Plástico ABS puede ser. Como el plástico que viene en la puerta. Exactamente. Bueno, lo poco que pude encontrar, ¿de qué era el primero? La pintura interna del trono. Lo poco que pude encontrar era lo que es un material de polietileno y epóxico que resiste a alta temperatura hasta 120 grados Celsius. Esa es la primera. Y la segunda es porcelanizado o con cerámica. Es que también viene para alta temperatura en todo el mundo. ¿Quién investigó algo más acerca de la pintura? Yo no había escuchado es que es sin plomo. Es sin plomo, sí. Todo tiene que ser sin plomo ahora. Alta temperatura y sin plomo. Ya van dos características. ¿Qué acaba de decir usted del agua? Que si queda. Que si queda puede quebrar el plato. ¿Por qué? Porque el agua al calentarse las moléculas de agua por el movimiento de la microondas se va a evaporar así, ¿verdad? Entonces si yo le pongo pintura a base de agua no va a funcionar eso. Jamás va a tener que ser de aceite. Tres características. Alta temperatura, de aceite. Y luego la otra. Y sin plomo. Y sin plomo. Ya van tres. ¿Qué otra? Una pintura epóxica. Epóxica, cuatro. Y el cerámico también que es el porcelanizado. Ok. Vamos a ver. Con respecto a la pintura. Están los siguientes detalles. Primero. El color de la pintura va a ser acorde a microondas. Yo no les puedo decir. Pintura de tal color. ¿Ve? Entonces. Puede ser. Si digamos. Tengo una fisura pequeña. Hasta esmalte de uñas. Se puede utilizar. ¿Ve? Para que lo tengan presente. Si es algo muy pequeño. Si es algo muy grande. Que ya es un cáncer. O una cosa así. Hay que. Quitar toda la pintura mala. Lijar toda la pintura. Lo más que se pueda. Primero con lija gruesa. Luego con lija fina. Luego de hacer eso. Lavar totalmente. La componente. Dejarlo secar. Y darle por lo menos dos manos de pintura. Una. Que deje pasar unas dos horas. Y después la segunda mano. ¿Ve? Ahora. Tipo epóxica. Epóxica para alta temperatura. Sin componentes de agua. O sea que sin aceite. Sin plomo. Se puede usar esmalte de uñas. Cuando es pequeño el herrumbre. Que sea pintura anticorrosiva. Y la que venden. Se llama esmalte acrílico. En aerosol. Esa es la que venden en spray. Que es muy cara. ¿Ve? Entonces esas son las características. Estas. Para mí. Es necesario. Porque también hay un. Eh. Hay una base también. Igual. Si a todo. Se puede poner un antes. De apitar nada. Ah. Hay otra cosa. Digamos. Claro. Los hornos. Cuando se daña ya esa parte. ¿Verdad? Mucha gente a eso le pone hasta. ¿Cómo es que le llaman a esto? Merula. Sí. Merula. Sí. Occipol. Ese tipo de cosas. Le ponen eso. Rellenan. Lijan. Y después pintan. La pintura. Es la que va a hacer rebotar ondas. Ahí no va a haber problema. Entonces si sirve. Porque yo les he hecho. Yo consigo. La pasta esta. La piso para. Para. Les doy la pintura. Y le hago la mezcla. Le hago la mezcla. Y le voy a ir el acabado. Como si fuera. Como si fuera. Le digamos. Una parte. De. 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 Luego le aplico la base. Que me hacen un premio. Un premio. Que no tenga plomo. Y por último la pintura. Es una muchísima más. Muy bien. Díganles a ellos. ¿Dónde consigue usted esa base? Eh. La hay al frente. Yo les voy a. Siempre la he comprado el frente. La abresilla. ¿Verdad? Una abrestería. Sí. Ahí tienen ustedes algo. Como la pintura. La pintura. La gratis. Es que sea para esta temperatura. Sin plomo. En el premio. Sin plomo. Repito. Alta temperatura. Sin plomo. Del color de microondas. Eh. De aceite. Epóxica. Y por último. Este. Se me está yendo. Anticorrosivo. Anticorrosivo. ¿Ve? Esas son las características de la pintura. Entonces usted puede hasta comprar la pintura. ¿Y por qué se llama? Yo tengo un frasquillo. ¿Vale? Dos mil. O dos mil quinientos. ¿Vale? Mucha gente recomienda. Pero no es específico para microondas. Pintura en aerosol. ¿Es lo que dice usted? Sí. Pintura en aerosol puede ser. Perfectamente. Eso es lo que les iba a decir. Que a mucha gente. Te recomiendo utilizar pintura en aerosol. Es la que yo uso. De esa. La que siempre trabajamos. Que venden ahí. Es de esa marca. Bonny. Tiene igual. El premio sin plomo. Que no es para tanto. Pero es sin plomo. Y la pintura así. Es para tanto. El premio sin plomo. ¿Quedan claras las tres dudas de ayer? ¿Sí? Muy bien. Bonny. ¿Las tres dudas claras? La película es la misma que usan para los carros. ¿Pueden usar el premio sin plomo? Correcto. Sí. 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 No depende del daño que tenga el horno. Si es un poco. Unífico. Este. Sí. Sí. Si son pequeños no hay problema. Pero líquilo bien. Líquilo. No son. No son. No son baratos. Sí. No son baratos. No son baratos. Y la pintura especial que venden para microondas en las electrónicas. Sí. Dinero desperdiciado. Es súper caro. Yo fui el de. ¿Cómo se llama? ¿Dónde este carajo? ¿Cómo se llama? Dan Meredia, este, que hay por el parque Los Ángeles. ¿Y qué pasa? Él sí tiene pintura para hornos, microondas. ¿Ha invertido en eso? Muy bien. Este. ¿Alguna otra duda? Al momento. De la materia que vimos ayer. ¿No? Muy bien. Entonces. Lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a organizarnos en cuatro grupos. Ustedes sabrán cómo quieren organizarse. Vamos a hacer cuatro exposiciones. Yo les voy a prestar unos folletos para que empezamos a leer materia acerca de hornos de microondas. ¿Está bien? ¿De qué se trata? Lo que vamos a ver. Vamos a ver. Funcionamiento básico. Los fundamentos de cocción. La estructura de magnetron. E historia, principalmente. Luego, sea mañana o sea hoy que empecemos, vamos a empezar con características del horno, construcción interna y dispositivos de seguridad. ¿Está bien? ¿Cuándo es la cuarta? Porque yo no lo hago. Ahí están. Quizá.